Los videojuegos siempre han sido objeto de incontables controversias. Se les acusa de distraer a los jóvenes, de anular la creatividad, de servir de estímulo a comportamientos antisociales o de incluso de destruir la comunicación verbal. Teniendo en cuenta lo anterior, donde radica lo polémico. Los videojuegos más exitosos actualmente son los que oscilan en la violencia y el militarismo. Son los más buscados, los videojugadores, los personajes son imitados por ellos y cuentan con interminables secuelas, cada una más increíbles. En esta ocasión les contaré cómo un videojuego influyó en uno de los asesinatos que conmocionó a Brasil. El 23 de julio del 2007, Daniel Petri, de 16 años, asesinó, violó y mutiló a su amigo Gabriel Kuhn, de 12 años de edad, por una pelea en un videojuego de rol. Este crimen tan horrible y con tanta hazaña, ha asentado un procedente en la historia criminal de dicho país. Daniel Petri, nació en el año de 1991, en Santa Catarina, Brasil. Siempre fue un niño conflictivo y tenía unos arranques de violencia desmedidos ante la menor provocación. Sus padres buscaron ayuda psiquiátrica con frecuencia, pero ante los abandonos del tratamiento del chico, dejaron poco a poco que se fuera refugiando en los pasivos mundos de la televisión e internet. Era experto en un juego multijugador online llamado Tibia, donde puedes matar monstruos con tus poderes o hechizos mágicos para mejorar tus habilidades. En ese juego, hablaba frecuentemente con Gabriel Kuhn, un niño de 12 años, quien era vecino suyo. A los padres de Gabriel, que era bueno, educado y estudioso, no les gustaba demasiado Petri. Pero, como su relación era casi siempre virtual, no se interpusieron demasiado. Un día Petri prestó a Gabriel 20 mil Gold Coins, que es la moneda del Tibia. El niño necesitaba dinero para mejorar sus habilidades y prometió devolvérselo, pero no lo hizo. Volvió a pedir dinero. Pero, ante la negatividad de este, lo eliminó de sus amigos del Tibia. Este sencillo acto, enfureció a Daniel. Petri, de una manera incomprensible. Salió corriendo hacia la casa de Gabriel Kuhn, que le abrió totalmente confiado, pues eran amigos. Nada más al entrar, le dio un empujón, para luego golpear al niño. Gabriel, tras amenazar a Petri con denunciarle, Petri enfureció. En ese momento, cogió un cable, y estranguló a Gabriel, hasta que le dio por muerto, y entonces empezó a sodomizarlo. Después decidió esconder el cuerpo, en un cuarto, que se encontraba casi a dos metros de altura, e intentó levantar el cuerpo con más cable. Pero el niño era demasiado pesado para él, así que decidió aligerar el peso, y para ello se propuso cortar el cuerpo de Gabriel en dos. Buscó una sierra en el garage, y trajo también un cuchillo. Empezó a cortar una de las piernas, pero en el acto, Gabriel despertó por el dolor, y empezó a gritar. Lloró, y empezó a forcejear con Petri, pero fue inútil para él. La autopsia reveló, que consiguió cercenar ambas piernas, antes que el shock y la pérdida de sangre, mataran a Gabriel. Una vez cortado el cuerpo, Daniel Petri, volvió a enroscarlo con el cable, e intentar subirlo, pero aún así, no fue capaz. Se rindió y con toda tranquilidad del mundo, volvió a su casa, dejando el cuerpo cercenado y mutilado tal y como estaba. Más tarde llegan a la casa, la madre y el hermano de Gabriel. La reacción de ambos, al ver a su único hijo y hermano muerto, y mutilado en partes, fue la de un shock, que hasta la fecha se asegura, que provocó una locura. Encontraron el cadáver despedazado, tirado junto a la puerta, horrorizados, salieron a la calle corriendo. Otro vecino los vio, y llamó a la policía. Cuando vino la policía, solo hizo falta un rápido vistazo al ordenador de Gabriel, donde se veía reflejada la pelea. Para orientar la investigación hacia la casa de Petri, que confesó absolutamente todo, muy detalladamente. Lo único que negó fue la sodomía, alegando que él no era homosexual. Pero la autopsia no dejaba dudas al respecto, había violado al niño. Petri fue internado en un centro de menores delincuentes, inmediatamente para después ser juzgado y cumplir una sentencia de apenas tres años de pena socioeducativa, en septiembre del 2007, debido a la ley de menores delincuentes en Brasil. Millones de aficionados del Tibia, se congregaron en una manifestación, en la que pedían que no se les considerara posibles criminales por compartir juego con el cruel asesino. Aunque Petri afirmó, que el juego le volvió loco. Cuando fue encerrado, declaró. Gabriel hizo trampa, y haré que pague por todos sus actos. Como él dijo que existe el cielo y el infierno. Allá en el infierno está él. Lo encontraré allí, y me vengaré nuevamente. Presuntamente saldría de prisión en septiembre del 2010, pero no hay rastro de Daniel Petri en la actualidad. Por lo tanto, desconocemos si sigue encerrado o aislado en su casa, o si sus padres lo correrían del hogar, o se fue a buscarse otra vida. Por su parte, los padres de Gabriel dieron a luz a una niña en el 2009. Actualmente, su madre tiene en su Facebook personal con álbumes dedicados a su hijo Gabriel. Han sucedido muchos atentados en escuelas. Culpando a los videojuegos de ser los principales culpables de dichas acciones. Dime tú qué opinas, házmelo saber en la caja de comentarios. Si el video te gustó, dale like y compártelo. Suscríbete a mi canal para más contenido. Agrégate además a la comunidad de Facebook. Gracias por adentrarte en mi mente. La mente de Garu. Buenas noches.